Ramayí con ustedes, gracias a... Muy buenos días, amigas. Feliz inicio de semana. Hoy lunes arrancamos con esas pilas bien puestas, enviándole la mejor buena vida a todas aquellas amigas y amigos que nos sintonizan a través de Monagas Visión y de sus principales cableras Intercable, Supercable y Plane Cable. Yo estuve retirada toda la semana pasada por motivos de salud, un problemita en la columna, pero bueno, ya todo solventado. Nuevamente estoy aquí para brindarles lo mejor de las manualidades con invitadas súper especiales. Recordándoles también que llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinantes Rustri Cerámica Maturín 2013. Yo estoy ubicado al final de la Avenida Libertador, donde consigues todo en rústicos para tu hogar. Desde pego, desde esas bellas cerámicas rústicas, pues las consigues ahí en Rustri Cerámica Maturín. También nuestros amigos de Colazo Compañía Anónima, donde consigues cintas, lazos, la material para bisutería. Ellos están ubicados en el multicentro comercial Atlas. Ahí de mano de mi amiga Joana está un equipo para brindarte lo mejor para tus manualidades. Y por supuesto, nuestros amigos de Euroarte y Color Compañía Anónima. Ellos son voceros de la reconocida marca Orocolor, quienes por ciento estarán en nuestro Expo Salón Creativo Navideño. Y también en nuestro Expo Curso estarán todos los artistas plásticos de la marca Orocolor brindando lo mejor de sí. Ahí consigues todo, ventas al mayor y al detalle. Está por la calle Escúe con calle Pais. Y bueno, así vamos a dar inicio. Sin más preámbulos, bienvenida, Elvira. Para mí, un placer tenerte acá, que desde tempranito está llegando desde Puerto Ordaz para brindarnos lo mejor de su arte manual aquí a través de las cámaras y de estas bellas pantuflas. Háblanos un poquito de este arte. Trabajas esto, trabajas un poquito de todo. Cuéntanos. Bienvenida, Mari. Gracias por invitarme a tu programa. Y un placer estar aquí para mí, un placer estar aquí con todos ustedes. Sí, soy un poquito todera. Ok. Todo lo que es pantuflas, cojines, lencería de baño, de cocina, patas de salida del baño, lencería de habitación, para bebés, o sea, de todo. Todo lo que tiene que ver la costura. Todo lo que tiene que ver. Que trabaja hermosísimo las piezas de decoración en franela también. Decoración en franela, pintura MDF, masa flexible. De bitaxe, de bitaxe. Bueno. De todo un poquito, en otro ramo, pero también bien estupendo. Cabe destacar que a la señora Elvira y a su hija, lo que es variedades, el Cis Diseño, compañía anónima, los van a tener en nuestra segunda jornada de cursos. De cursos. Y van a tener a venta, por supuesto, la guía y los kits. Y los kits. Tenemos obsequio, como todos nuestros programas, un descuento, un 30% de descuento en el curso de la profesora Elvira, quien estará dentro de dos semanas dictando taller de pantuflas en nuestro taller. Allá pueden ver las hermosuras. Ya las tenemos desde hace como cuatro días. Y la gente de verdad encantada. También las puedes ver a través de nuestro Facebook, Evisuarte y Creatividad Monacas. Vamos a nombrarle la lista de material. Para las amigas están ahí lápiz y papel. Medio metro de manta polar estampada. Un cuarto de metro de manta polar blanca. Un cuarto de metro de piel de ovejo. Medio metro de vinil para la suela. Goma espuma azul de una pulgada. Ojos, relleno y detalles para decorar. El número de contacto de nuestra invitada, que es allí donde van a escribir, para que puedan ganarse o participar por el obsequio. 0, 4, 26, 4, 9, 5, 9, 7, 30. 0, 4, 26, 4, 9, 5, 9, 7, 30. Comencemos con este bello proyecto. Comencemos. Déjame ponernos a los auxiliares primero. Ok. Bueno, iniciamos haciendo la carita. La carita, entonces, aquí tenemos los patrones. ¿Me ayudas? ¿Lo quieres? Coloca, ponernos acá para que se pueda observar allí bien. Exactamente. Los ponemos aquí. Ajá. Vamos a mostrarte primero la parte de los patrones. Que es esto, los patrones. Esto es lo que viene haciendo la parte del hocico del animalito. Esta es la parte de arriba, la parte frontal, que viene siendo la, digamos, la frente, la parte hacia donde van los ojos. Aquí, lo que semeja al pelito del animal, orejitas, capellada interna, y ahorita les explico por qué es la capellada interna, y suela. Ok. Bueno, entonces, aquí tenemos lo que es el hocico. Aquí tienen varios piqueticos, que son los que vamos a coser en forma de B. Le hacemos sus pincitas. Para ir recogiendo y dándole la forma a la carita. Es importante destacar a las personas que quieran participar en el curso de pantuflas, que incluye todos los materiales, ¿cierto? Es un kit completo, donde vas a salir con tu par de pantuflas allí, hermosísimas para lucir en tu hogar. Aquí a la hora de levantarnos en la mañana. Cuando llegamos cansada del trabajo, todo el día de caminar o el trajín del trabajo, son excelentes para reposar los pies. Una cosita que me dijo una persona, que cuando vienes cansadita, te pones las pantuflas y sientes como que te masajean el pie. Sí, prácticamente. Sí. Y que también la textura que tiene, la manta lo permite. Exacto. Entonces me dicen, no, masajean los pies y relaja bastante. Y bueno, algo más que aprendí. Bueno, vamos a recordar tu número de contacto nuevamente, 0426-495-9730. 0426-495-9730. Recuerden que para que participen por el OXED, que es un 30% de descuento en el curso de la profesora Elvira, que estará dictando próximamente mi taller de manualidades, unas semanas antes de lo que será la segunda jornada de minicursos que se llevará a cabo en el Colegio de Médicos el día sábado 2 de agosto. El costo de la entrada, solamente 10 bolívares, a beneficio de Jonathan David Alemán, un bebé de 11 meses que sufre cardiopatía auricular y síndrome de Down. Lo que estamos elaborando en este momento es... El hocico y la frente. Acabo de realizar el hocico, podemos mostrarle que mira la forma que agarra en cuanto cosemos las pinzas. Luego, le agarramos la pinza acá y mostramos la parte de acá, que es la frente del animalito. Lo pegamos derecho con derecho por la parte donde no tiene pinza, hacia la parte que tiene las dos pinzas. Derecho con derecho de la tela. Bueno, nos señalan por ahí que nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Recuerda escribir a la profesora Elvira 0426-495-9730 para que participes por este obsequio. 30% de descuento en su próximo curso a realizarse aquí en la ciudad de Maturín, en mi taller de manualidades de Visu, Arte y Creatividad. Ya regresamos. Bueno, señores, estamos de regreso. Hoy estamos elaborando unas bellas pantuflas de mano de la profesora Elvira. La pueden conseguir a través de las redes sociales como Variedades Elfis Diseño. Por acá tenemos algunas muestras de las guías que estará ofreciendo el 2 de agosto en el segundo maratón de cursos que se llevará en el Colegio de Médicos Salón de Eventos Especiales, donde dará vida a 25 profesores y estarán ofreciendo lo mejor de su arte manual, desde bisutería, foaming, lazos, cintillos, pintura decorativa, la parte de lencería. Viene la gente de tremenditos bebés desde Caracas. Como invitada especial la profesora Ingrid Chópite con su especialidad en lo que son vitrales, en lo que son técnicas sobre pinturas sobre vidrio y, por supuesto, ropa íntima. Vendrá la profesora Lizeth Bello, Andrea Moreno. Mucha gente que dará vida y está colaborando para que esto sea un éxito y los moragueses puedan disfrutar de los mejores cursos de manos de talento especializados en el arte manual. Cuéntame con qué continuamos, Elvira. Bueno, le hice una trampita porque el tiempo en la televisión es bastante corto. Mientras estábamos en corte hice las orejitas. Perfecto. Aquí puedo mostrarles. Siempre hacemos color de la carita abajo y color de lo que semeja el pelito arriba que viene siendo la piel de oevo. Y aquí, esta es la parte que viene arriba en la frente que también semeja el pelito. Esto lo vamos a colocar aquí. Tiene una parte más recta y una parte más curva. La más curva es la que va hacia la parte del pie, por donde introducimos el pie. Aquí colocamos derecho con derecho, derecho de la manta polar con derecho de la piel de ovejo. Aquí tenemos una pinza y esa pinza coincide con la costura de la piel de ovejo. Ok. Y aquí, metemos las orejitas. Vamos a repetir un poco la lista de materiales. Medio metro de manta polar estampada, un cuarto de metro de manta polar blanca, un cuarto de metro de piel de ovejo, medio metro de vinil para la suela, goma espuma azul de una pulgada, ojos, relleno y detalle para decorar. Número de contacto, 0426-495-9730. Bueno, aquí las dos orejitas tienen que quedar con la parte curva hacia adentro. Doblamos un piquetito y la metemos dentro de la piel de ovejo y la manta polar. Lo que semeja el hocico. Poseemos un poquito. Yo les recomiendo que lo aseguren con los alfileres para que no se ruede. Colocamos aquí. Le damos su posturita. Bueno, por aquí dice un buen día. Bello programa. Bienvenida la señora Elvira Amaturín. Es Larry desde Las Carolinas. Dios los bendiga siempre. Felicidades por su programa. Saludos desde la floresta. Iriani. La tocada de Iriani les ama. Hola amiga, buenos días. Muchas bendiciones para ustedes que brindan día a día muchos proyectos. Estoy de cumpleaños hoy. Me alegra ser un fan de su programa. Felicitaciones, pero no dice el nombre. Bueno, pero felicitaciones. Bueno, ya sí, mucha gente. Aquí pasó un accidente. No importa, estamos en vivo, todo puede pasar. Todo puede pasar. Lo que estábamos comentando antes, ¿verdad? Tras de cámara. No, y sabes que por más que uno se centralice, que va a ser lo bien, chévere y todo, los nervios le traicionan a uno. Entonces aquí volvemos otra vez a la parte de coser. Ok, ahí estamos observando. Puedes ir explicando a medida que va cosiendo. Hacemos el doblecito y colocamos aquí. Tratando de que las curvitas queden parejas. Como les decía anteriormente, lo pueden bastear, lo pueden sujetar con los alfileres para asegurar que las orejitas queden bien pinzaditas con la costura. Si sobra un pedacito, no se preocupen porque siempre pasa. La telita va a estirar. Esto es la forma. ¿Ves? Tenemos el hocico, su frente, su orejita y la parte del pelito. Le hablaba de la capellada interna. Aquí. ¿Qué es la capellada? La capellada es esta pieza. Ok. Que va en la parte de dentro. Colocamos esta pieza con esta. Dejamos una abertura ahí por ahí y vamos a rellenar para darle forma al hocico de la pieza. Yo pregunto porque yo desconozco de costura. Nada que ver. De repente las amigas que están allí saben lo que es el término. Aquí, de todas maneras, cuando estemos en el maratón de semi-curso, allí les voy a dar una explicación un poquito más completa. Las personas que están preguntando por el curso de pantuflas en específico a realizarse en mi taller de manualidades, pues cuenten dos fines de semana, dos sábados. Y pues ahí, ese sábado, será el taller de la profesora acá, Elvira, con estas bellas pantuflas. Todos los materiales incluidos. De hecho, desde ya pueden pasar reservando y pueden ver por mi taller las muestras de ese bello curso. Ok, aquí pues hicimos. Pegamos derecho con derecho y luego la vamos a voltear. Ajá, aquí me pasé. Dejamos una aberturita aquí, como te había dicho anteriormente. Esta pieza es más grande que la pieza de arriba. ¿Qué hacemos? Cosemos un pedacito, hacemos este holgadito aquí y cosemos el otro pedacito. Aquí les voy a hacer. Un pedacito aquí, un pedacito acá y dejamos esta abertura para meter el rellito. Bueno, recuerden que tenemos obsequio. Nos vamos a la segunda pausa comercial. Recuerdo el número de contacto, 0426-495-9730. La página de su Facebook es Variedades Elsys Diseño. Elvira Carmona, el fe. También, ok. Elvira Carmona. Ok, entonces nos vamos a pausa comercial y ya regresamos acá. En tu programa favorito de Visu Ideas Creativas. Bueno, amigas, estamos de regreso de Visu Ideas Creativas. Llevándote lo mejor en lo que a manualidades respecto. Yo quiero por acá que vean estos hermosos cojines que también los vas a tener. ¿Tienes 10 de estos? Sí. Sí. Bueno, imagínense ustedes qué bello. Y esta rosa está demasiado espectacular. Si tiene guía, pues espero que la tengas allá porque más de una va a quedar con las ganas de tener. Miren qué hermoso. Esto es una preciosidad. Por allá me estaba corrigiendo la señora Elvira, que es Facebook, es Elvira Carmona. Por acá, miren qué lindo, qué hermoso. Y de todos estos tienen, este es el curso que vamos a estar ofreciendo en Evisu. Miren qué lindo. Díganme si no es una cuchitura esto, hermosísimo. Desde Puerto Ordaz para el mundo. Bueno, pues qué tal. El número de contacto es 0426-495-9730. Mucha gente escribiéndolo. Está mi amiga Mari Carmen allí pendiente del programa. Es la mamá de nuestro bebé. Como le digo yo, Jonathan, que estará, es a beneficio, pues nuestro segundo maratón. A beneficio de ese pequeño, hermoso. Así que, bueno, esperamos allá esa receptividad de todos esos monaguenses. Siempre apoyando estos eventos. Y más, sí es a beneficio de un pequeño, este, tan bello como es, dándole una oportunidad más de vida a este bebé. Entonces, cuéntame qué estamos haciendo allí. ¿Ya estamos armando la pantufla? Ya estamos armando. Por cuestiones de tiempo, vamos volando. Por tiempito le decimos armando. O sea, ahorita ya estoy cerrando. Ya les explico cómo entramos una con la otra. Vamos a hacer la limpieza con todo el modo de la suela con el modo de la manteca. Eso lo vamos a rellenar también o se le coloca la goma espuma. Lo colocamos con la goma espuma y lo llenamos un poquito para aumentar la goma espuma. Ok. Perfecto. Pegamos el contorno de la pantufla. Deje la suela. La goma espuma, perdón. Volteamos, tenemos una abertura y volteamos. Aquí, ya está la pantufla a la derecha. Qué linda. Por la abertura que dejamos, vamos a introducir esto. Poblamos un poco. Que es la goma espuma. Que es la goma espuma. Dime, te voy a usar un poquito. No se rompe. ¿Trabajas con hilo de tapicería? Con hilo de tapicería. No. ¿No? Para coserla con hilo no romper. Para hacerle la cierre de la abertura aquí, por donde tenemos la goma espuma, sí lo sacamos con hilo de tapicería. Y puntaditas en bicicleta. Que ahí mi amiga la repita. Sí. Ahí estoy bueno, pues. ¿Cómo te explico? Aquí. Ajá. Entonces, le hacemos un poquito de cariño y vamos llevándola la espuma a la parte que es sujeta la abertura. ¿Y todo este material lo vendes tú? ¿Lo tienes a la venta o preparas tus kibis? Preparo los kibis. Generalmente preparamos los kibis. Y por aquí, ya vamos. Perfecto. Me hablaba, por aquí tengo una bolsita, mira, me hace un favor. Vamos a ver. A ver, te la paso por acá. Recuerden que estamos en vivo. Todo puede pasar. Sí. Ok. Y la premura del... Sí. De... Que es el relleno que vamos a utilizar para el hocico, ¿no? Y las orejitas. La abertura entre la capillada interna y la de arriba. Ok. Ok. Ok, perfecto. Lo estamos observando. Y le va dando forma, ¿verdad? Y le colocamos otro poquito por aquí. Bueno, vamos a recordar el número de contacto. 0426-495-9730. Lo que estamos obsequiando hoy es un descuento en el curso de la profesora Elvira que se llevará a cabo en los próximos días en mi taller de manualidades Evisuarte y Creatividad. Nosotros estamos ubicados en la avenida Bicentenario Cruce con calle Bomboná, a poquitos metros de la Casa de las Togas. Son cupos limitados, amigas, como todos los cursos que ofrecemos. Así que les repito, 0426-495-9730. El Facebook es Elvira Carmona. Ahí podrás ver tú todas las muestras del arte manual que trabajan tanto ella como su hija Elsie, que es espectacular. Les digo, unas franelas decoradas. Vamos a ver si las puedo mostrar por acá. Miren qué hermosa esta franela, que también las vas a estar ofreciendo, ¿verdad? Sí, vamos a estar ofreciendo los cursos de decoración de franelas. Miren qué lindo, qué hermoso. Que a veces, yo veo estos detalles así que se ven tan hermosos y tan fáciles. Y a veces veo en las maestras, cuando son los días de las madres, que andan corriendo, encargando cosas, cuando ellas muy bien pueden hacerlo con este detalle tan fácil. Con este detalle tan fácil. Sí, que queda hermosísimo. Ok. Ahí estamos haciéndole publicidad un poquito a los cursos que tendrá la profesora Elsie y la profesora Elvira. Ambas. Ambas. Compartiendo ese stand. Veno. Con el hilo de tapicería vamos a cerrar. Con el punto escondido. Con el punto escondido. Yo lo hago una puntada arriba, una puntada abajo. Una arriba, una abajo. Bueno, la gente está llamando. Les recuerdo que el programa es totalmente en vivo y por ende no podemos contestar las llamadas. Por si acaso. Vamos a colocarle detalles. Ya lo que queda es decorar la pantufla. Con sus ojos y listo. Eso. Aquí le voy a darle una aplicación breve. Ajá, pero nos queda ya un minutico. Vamos a ver. Para hacerle la boquita. Los ojitos ya ustedes. Baja un poquito la pieza para que se pueda observar. Exacto. De la nariz, acá, con una aguja de muñequería, perforamos. Venimos de la hendidura aquí y sacamos aquí otra vez. Bájalo un poquito, Elsie, para aquí. Eso. Elsie, digo yo, ¿ah? Elvira. Igual. Es lo mismo. Es igual. A ella también le dicen elvira. Igual, atendemos. Voltealo un poquito para que, si quieres, me dejen el monitor para que puedas ver, observar cómo exactamente allí, para que puedan apreciar bien el cambio. Y aquí tiene, cerramos aquí arriba. Aseguramos acá. Que es el detalle de la boquita, ¿no? Que es para hacerle la boquita, porque muchas preguntan, oye, pero ¿cómo le hago la boquita? Pero es que no da tiempo que le hagan la boquita, por favor. Entonces aquí, cerramos y cortamos aquí. Esto lo vamos a sellar con un pomponcito que hacemos, un círculo, lo cerramos, rellenamos y lo colocamos para cerrar aquí, que semeja la nariz. Luego, sus dos ojitos. En este caso, se los voy a colocar aquí. Y en el curso les estaré explicando más detalles. Claro, pero imagínense, esto fue en tiempo... Record. Record. Hacer esta pantufla hermosísima. Vamos a entregar a ver quién es el ganador o ganadora. Por ahí hubo dos chicos que escribieron. Bueno, Mari Carmen González es la ganadora de este detalle, que es el 30% de descuento. Tienes que pasar esta tarde por mi taller de manualidades para anotar tu nombre, número de teléfono. Y bueno, puedes reservar porque es el 30% de descuento que ganaste para este curso con la profesora Elvira. Muchísimas gracias. Gracias a ti también, amiga. Por haberte lanzado, bueno, junto al manager que está por ahí tras cámara. El manager, el esposo está ahí apoyando siempre la labor de tanto de la hija como de la esposa. De la madre esposa. En el programa, pues vamos a repetir la petición de todos ustedes ya cuando se vaya acercando al día del curso. Entonces, bueno, nos despedimos. Recuerda, programa totalmente en vivo, mañana 9 y 30 de la mañana, repetición 1 y 30 de lunes a viernes, programas en vivo. Si te lo perdiste, lo puedes ver a través de nuestro canal en YouTube como Evisum Ideas Creativas. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta mañana. O hasta pronto. Hasta pronto. Chao.